quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal el siguiente vídeo que literalmente dice de amazing digital circus episodio 3 el misterio de la mansión mil de enja bueno simplemente el tercer capítulo de de medicina de círculos bueno el capítulo la pop ni trámite ese capítulo este caso no recorremos el primer capítulo es el trámite el piloto que siempre fue personal no presionan los personajes y está y también el segundo capítulo de mirar literalmente fue en este caso existe el mismo amigo vimos hay una especie de por fin que está en este caso hablando con la pomni y a fin de cuentas pues lo borraron lo borraron amigos literalmente fue jiu-jitsu que dice la fechibuya le hicieron como tal un shibuya a la ponida por el pódigo me acuerdo y así queda al 100% veremos una vez como tal el capítulo número número 3 estará bueno estará amado realmente yo recuerdo el capítulo pasó me gustó bastante así que sin más que decir vamos con el capítulo número 3 de estos 3 no wow wow esto es lo pein abuso de poder que sí no lo puedo aguantar más que eso claro que sí que pasa no te vas a morir por asfixia es cierto pues cuánto tiempo ustedes pueden aguantar respiración gente cuánto tiempo ustedes pueden aguantar respiración yo sinceramente yo creo que unos 40 segundos como mucho aún así siento que voy a morirme no te preocupes por eso solo soporta lo quiero ver que cinco minutos de caricatura un año ojalá muy bien llegamos al azul a que cambia el color oye eso es nuevo es gamer bien ahora rojo naranja amarillo verde wow miren ahora está azul ya era azul antes parece que los colores cambian más rápido porque me toca a mí esto háganlo ustedes pero que tiene que hacer no entiendo qué pasa con cada uno es un huevo kinger brilla los cabellos de ragata se paran a la máscara de ganga o gira y su voz se vuelve normal yo ya soy normal ok y qué tal tú no nos bueno fantasma y vale más muchas gracias por su opción en este caso fantasma para pingüino pingüino agradece pendejo agradece deja de mirar a la FMS de la Red Bull Perú y agradece pendejo voy a mostrar porque es un cobarde me gustan los misterios y tu espectador que opinas como? nos dicen a los otros? me gustan los misterios y tu espectador que opinas? no se puedes parar con eso? por qué se quedan todos rígidos? hola Mr. Bean hay aventuras que completar la aventura de hoy es el misterio de la mansión Milden Hall así es se dice que esta gran mansión tenebrosa está infestada de sucesos y actividades normales ustedes deberán resolver literalmente amigo parece Mr. Bean presentando su nuevo video tendrán que pasar 5 días aquí y el ganador esos profundos misterios y atrapar a todos esos siniestros fantasmas moribundos que haya es un video de Mr. Bean presentando su nuevo video como? ella? de verdad ha dicho eso? de verdad ha dicho ella? de verdad ha dicho ella o he escuchado mal? he hecho esta aventura muy seria y madura para ella se volvió feminista de golpe se volvió pobre se acabó gente hasta aquí la serie se va a golpear eh? la plata pudo más gente la plata de conformismo pudo más aparecer que dice? y los NPCs no se volverán autoconscientes verdad? que no piensen por favor jajajajaja todo el mundo al portal es hora de aventurar oh amigo fuera de la calidad de animación es bastante potente oh pa mira una serie de verdad? si da mucho miedo me pregunto que clase de horrores preparo Kane para nosotros no se no espero que esta aventura no me de pesadillas terribles en la noche no soy fan del horror y no soporto banco yo tampoco me gusta el terror ni nada por el estilo amigo no me gusta no deseo de hecho creo que a ver la si me pongo a pensar en este caso la última película de terror o de miedo que creo que vi en este caso creo que fue literalmente creo que fue la monja no me acuerdo que película si era la monja pues la monja era no me acuerdo como tal era la monja y de hecho como tal la vi amigo la vi en el colegio porque en este caso nos dejaron ver una película del colegio con el proyector y es como que y fue mira hace unos 10 años la última el colegio que también te da miedo la aspiradora oye ese bueno con ella no está pasando la nada es un caos de león juega es una mierda ¿No, Gangle? ¿Alguien escucha eso? ¡Fantasma! ¡Soy Ghostly! ¿Qué? ¡Y yo seré su hero! Me recuerda a Celeste. ¿Aún no regresan? Me acordé de mis primeros ojos, Altones. Pero no sé por qué no vuelven. A mí no me pasó. Para continuar con su aventura, deben elegir qué puerta van a cruzar. La puerta de la izquierda es la puerta normal. Clasificación guau para todas las edades. La puerta de la derecha es la puerta más aterradora. Clasificación solamente para Subo. Está bien. Buenas tardes. No lo criticaré porque es gratis. Joder, amigo. Qué decepción de mierda. El Orien del pasado le tiraba mierda hasta lo que sea. Pero Orien ha cambiado. Orien como tal está en su decadencia total. Entenamente, amigo. Queda a Castorin. ¿Qué? ¿No había que atrapar fantasmas? ¿Qué puerta de eso? Damachi, Shuna, damachi. No lo sé. Probemos algo. No hay una puerta. No pasa nada, Gangun. Iré por ella. ¡Eh, güero! ¿Ya está? ¿Se acaba la serie? Esa es la puerta aterradora. Subo. Aparece ya. Solo quiero hablar contigo. No, no. ¿Quién era Subo? O sea, lo estaba mencionando desde el primer capítulo. Desde el principio del video. Pero ¿quién era Subo? Oh, ya sé. ¿Quién era? Hijo de... Siempre pudiste hacer... ¡Ah, era esta cosa! O la cosa rara. ¿Pero eso? Subo. Yo solo quiero saber por qué sigues faltando a todas mis asombrosas aventuras. Podría ser ir las sensibilidades de Bubble. ¿Bubble tiene de esas? ¡Ah, ya basta de hablar de Bubble! ¡Hablemos de ti, Subo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene tu cabeza, Subo? Ya... No quiero decir... ¡No deseo! ¡Pero qué jocoso! ¿Sigamos? No. O sea, ya te dije mi problema. Solo que... Nunca recuerdas porque... ¡Ay, da igual! Mi mente es una máquina compleja e infalible. Nada se escapa de estos preciosos. Entonces, ¿qué podría hacer para que tú disfrutes mis aventuras, Subo? ¿Ves? Esto es de lo que te hablo. Solo te importan tus... Aventuras. Y ese no es el problema. Es más bien... Olvídalo. Seguro ni me estás escuchando. Subo, mira a esta abeja que dibujé. Amigo, no he entendido nada de estos tramas hasta ahora como tal. Hasta ahora, amigo, el peor capítulo completamente. Demasiado, vamos, cinco minutos. Y aún recién, lo más importante, pasó los primeros 30 segundos que el trame nos presentaron en el inicio del capítulo. La verdad, muy medias ahora. Bajó el nivel. ¿Cuándo se pone bueno? Yo espero que después nos presenten un pin lanzado perfectamente como el segundo capítulo. Yo espero. ¡A la sendero! Y más de más, gracias por la discusión como tal a Fantasma y a Pua. Ares y cuida, cuáres. ¿Cuándo tuvo nivel? El capítulo, o sea, fue bueno. Es amigo, introspección como tal del personal, amigo. Me encantó, bonito. Me hubieran dejado en el primer capítulo. Bueno, la casa del terror, supuestamente. Ni mo' pera tenía. ¿Y esto qué será? Mi nombre es Baron Theodore. Esto me recuerda al bio-shit. La cacería ha sido mi hobby desde que tengo memoria. Es el bio-shit, boi-on. Podría decirse que se volvió más bien una obsesión. ¿Literal? La criatura que ven frente a ustedes, la he perseguido durante años. No, es un hombre. Pero tampoco un animal. Es impía. Es maligna. He dedicado cada momento de mi vida a proteger a mi familia de la criatura. He rezado porque cuando la matara sería libre de este sentimiento horrible. El miedo sin escape. ¿Ok? Me equivoqué. Pumli, me puse a pensar. Será mejor que busquemos cómo regresar. Ok. Este chiste ha sido bueno. Este chiste ha sido bueno. ¡Juabio! Primer chiste y vamos seis minutos. Será mejor que busquemos cómo regresar. Arriba, con nosotros. Justo me lo corre a recero, ¿no? Referencia, literalmente. No puede ver. Por lo que las casas cambian. Podríamos usar esto para subir. ¿Qué era el chiste? Lo verán en la repetición. Cerrado. Cerrado, obviamente. Cerrado. ¡Qué bueno que está cerrado! Ahora que pienso, la Pumli es como una especie de bochi, ¿no? Pero más expresivamente. Se altera por todo. Es bochi. ¡El baño, chit! Me gusta, amigo, cómo el piro está súper atento a la bochi. A la Pumli llega el pincho, amigo. Daría para recuperar lo que le quité. Si alguien está escuchando esto, solo le pido que no dejen de ver la cabeza. Fueron advertidos. ¡Oh! Bueno, no creo que este lugar sea conveniente para oírlo. ¿No vamos? ¿Dalo? Y esta es una oscura... ¡No en cambio, 2D! ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? No. Ah, espera. Si hablas de lo de recién, sí, fui yo. Esa es tu mano. ¡Ay! ¡Esa es mi... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa acá? Si hablas de lo de recién... ¿Cómo, cómo? ¿Eso fuiste tú? No. ¿Cómo? Ah, espera. Si hablas de lo de recién, sí, fui yo. Esa es tu mano. ¡Ay! ¡Cueva! Sí, pero ¿cuál ojo? Yo creo que eso no... Deja de estocarme el ojo. Ah, sí, perdóname. Ah, ¿qué pasó? Me acordé de un chiste buenísimo. Hijo de... Amigo, realmente este pío es el único que me hace gracia, eh. El único que realmente quise hacer un chiste de pío. Es tan tonto que bueno, hace bien haciendo... ¿Para qué gritas? No sé. No era tan gracioso. Quiero irme. Creo que deberíamos estar juntos y volver lentamente a la sala de los peos. Está bien. Sí, me parece perfecto. ¿Qué juega que hice de esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el qué? No sé. ¡Eso! ¿Otro gato? Seguro son imanes. ¿Qué? ¿Un bote? No importa. Creo que deberíamos ser silenciosos. Yo... Sí, estoy de acuerdo. Perdóname. Ya es la cuestión. ¿El plan? ¿Qué? Hay una mosca aquí. ¿O qué? ¿Estás haciendo mucho ruido? ¿Si hay una mosca? Y... Te tengo. O eso creo. No veo mis manos. ¿Eh? ¡Oh, oh, 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 oh! El screen, madre mía. Aprende, faenas a Freddy's. Cuidado. Que me estoy muriendo de miedo, ¿eh? Sinceramente, creo que es... El diablo. Estoy muriendo de miedo, la verdad. Perdóname. ¿Puede repetirme? No hablo lovecraftiano. ¡Me cago en la mosca! ¡No! Lovecraftiano. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ovni! Creo que esa es la criatura de las cintas. Pero es feísimo, ¿eh? ¡Balloon Boy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, que lo pienso. Se parece bastante como tal al... ¿Cómo se llama este? Vi como tal la versión como tal que la película esta del Elite. Tenía un chingo de dientes, ¿no? Se parece que no. ¡Te ves preciosa! ¡Eh, lo pienso! ¡Ah, Shuna! ¿Shuna no te ibas con Fuanza? ¡Vete, vete, Shuna! ¡Váete que era acá! ¡Re heito de pibe! ¡Ya, vamos! ¡No! ¡Lo mataron, a Shuna! ¡Solo quería atención! ¡No está subiendo! ¡No estamos subiendo! ¡¿Por qué no estamos subiendo?! ¡No sé! ¡Subiendo! ¡Para abajo! ¡Yo jamás uso mis aventuras para torturarlos! ¡Cualquier tormento infligido es 100% accidental! ¡Curioso esta! ¡Curioso! ¡Ese ni siquiera es el punto! ¡A mí no! ¡Ja! ¡Balanzas sin pingüino! ¡Como protesta para! ¡No me importan tus tontas aventuras! ¡Entonces qué problema tienes, Ubul! ¡Estoy intentando recordarlo! ¡Pero ni tú, ni mi cabeza me ayudan! ¡Es por mí! ¿Cómo? ¿Problemas personales? ¡No me gusta! ¡Como soy! ¡Odio este culo! ¡A ver! ¡Odio estas estúpidas partes intercambiadas! ¡Está bien feo! ¡Solo quiero encontrar las que se sientan bien! ¡Ah sí! ¡Ya recordé por qué no recordaba! ¡Es porque tu problema ya se resolvió! ¿Cómo? ¡Solamente cambia las piezas que no te gusten por otras mejores! ¡Está bien! ¡Entonces sobre las aventuras! ¿Qué te importa? ¿Qué dices? No vas a entender... ¡Come torta! ¿Entender qué? Kane, a nadie le gustan las malditas aventuras. ¡No! ¡No le digas eso! Ragata no te lo dice para no ser grosera. Jax las usa para joder a los demás. A Gangl le da vergüenza hablar. Kinger está loco. Y Pumni... Cada vez que regresa de una... Tiene un trauma nuevo. ¡Ay, Zobol! ¡Eso cabe! Hacer aventuras es mi arte. Es lo único para lo que existo. Es todo... ¡Wow! Lo que hago. Fuera de broma, como tal, es Mr. Beast. O sea, literalmente, amigo. Cambias a este personaje por Mr. Beast. Y lo cambias en vez de aventuras. Le ponen la palabra a videos. Y es como que... ¡Uf, amigo! Todo un traumao de los videos, literalmente. Y... Lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno. Y eso... ¡Potente! Podría... Hacer... Algo... Mr. Bean, es no es tu culpa. ¿Para quién era la sesión de terapia? ¡Ah, sí! Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento. Te mostraré unos dibujos y tú me dirás lo primero que te venga a la cabeza. Yo nunca te di esta mierda, la verdad. Esa pelejada, los psiquiatras de los dibujos, amigo. Nunca la tení. Supongo que para los pibes que tienes que sofrirme, ¿no? La verdad, yo no tengo ni pijina. O sea, ¿cómo descubres con eso? No sé. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos? No lo sé. Parece que estamos en un ático. No sé. Una escopeta. Las cosas se pusieron peor de lo que imaginé. Mi paranoia me consumió hasta que dejé de ser el protector que mi esposo... Amigo, esta voz me suena a alguien. O sea, es solamente como tal un doblaje, pero que, amigo... ¿A qué personaje recuerda esta voz? ...posa e hipotético hijo necesitaban. Cada sombra, cada sonido me perturbaba. Me recuerda bastante. Y acabé disparando... ¿Picoro? ...dónde a mi amada, creyendo que era la criatura. No. Es irónico. ¿Picoro es verdad? ¿Verdad? En mi afán de protegerla. Creo que sí. Creo que sí. Cárdenas de uno. Yo me convertí en el monstruo. Ahora sí. Ahora está la cópica. Ahora aguardo en mi sótano. No teniendo a quién proteger. Más que a mi alma. Aunque sea... Voy a acabar con la bestia que me arrebató todo. Veí, toma su arma, por favor. Sí, me parece que sí. Bueno, la subtrama esta. Yo no te doy de más a lo que lo pienso. Pues esto pide, no, acá, pero lo demás. ¿Por qué no te he muerto? Ok, como quiero. Ok. Que hablara me gusta. Parece que tenemos dos tiros. No los desperdiciamos. Se puso a salir en shonen. Cuidado, eh. La cosa. Ah, que no tiene cabeza. Supongo que su cabeza era la cosa que se vio antes, ¿no? Ahí está. A ver. No te preocupes. Yo puedo con esto. Cuidado, eh. ¡Pum! ¡Ah! Amigo, pero este pie, ¿quién es? ¡The Rambo! Bueno. No fue tan difícil. Es lo que hubiera dicho si no supiera que la criatura era uno de los ángeles de Dios. ¿Quién? ¿Qué? Y que quien le hiciera daño sería llevado a los fríos abismos interminables del infierno donde mi alma reside. Me disculpo, querido oyente, pero necesito un cuerpo vivo para escapar de estos pasillos malditos. ¡Ah, que lo planeó todo! Son el único medio para hacerlo. ¿What the fuck? ¿Qué cosa es esa parte, no? No grabó eso si estaba en el infierno. No sé. ¡Wi-Fi! Espero estén listos. El próximo aliento que tomen ahí abajo será el último. Y sus cuerpos serán míos. ¡Lo van a matar, causa! ¡Oh, Dios, la estúpida, mentura! Y se acabó, gente. Se fueron al infierno. ¡Echo, yo! ¡Migo, amigo! Esto es cambio técnicamente. ¿No se fueron al infierno con el pico del amigo en GT? ¡Potente referencia! ¡Lamento todo el drama que tuviste! ¡Guau, amigo! Ese escenario que ocupó un plenamente, dando de la mano a Picor y diciendo Siempre me olvidaste. Perdón por... ¡Guau, amigo, Dios! Es que drama en el GT, amigo. ¡Guau! Es el final, amigo. Con tu marido. Así son los hombres. Siempre con prioridades absurdas. Sí, es cierto. ¡Vamos! ¡Chingaron a cuadernos! ¡Ese hombre convierte una anécdota breve en una tragedia griega! ¡Pero no es canon! Y es mejor. ¡Ay, Fuka! ¡Fue un detalle muy lindo! No te preocupes. Visiten cuando quieran, corazón. ¡Obviamente! Menuda puerta, ¿no? Aquí todo chill. ¡Felicidades! Mis mariachis rockeros de miel completaron la ruta pacifista. ¡Enorgullezcanse de ser tan buenas personas! Lamentablemente, tenemos que esperar a sus demás compañeros antes de que tengan permiso de irse. ¡Me pregunto dónde estarán! Muertos. Literal. En el infierno, amigo. No es el típico infierno que te imaginas. Estamos literalmente en el infierno. ¡Ayuda! Bueno. Por supuesto que es el infierno. Yo me imagino un infierno con gritos y demonios. Relájate y estaremos bien. ¿Puede estar Río? ¿Qué inseguro puso alguna salida? Para sumar un panteón con infierno. ¿Ah, son las almas? Son espermatozoides. Bien. Como el señor Carrepa, ¿eh? Bueno, Amelín. Podría ser lo que estamos buscando, ya que aún tenemos nuestros cuerpos. Pero me preocupa lo que dijo la cinta. Yo voy a intentar correr. Espera, Omni. ¿Pero Omni qué haces? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿A mí me explica por qué hizo eso? ¿Pero qué sentido tiene esto? Supuestamente, Omni es la que, bueno, más cuerda técnicamente debe estar. Porque es la nueva. ¿Por qué corrió de frente a lo que viene siendo el infierno? ¿Por qué? No encuentre sentido, amigo. Te lo juro que no entiendo él. ¡Ovni! ¡Diablo! ¡Referecha al andaran! ¡Referecha al andaran! ¡Referecha al andaran! ¡Referecha al andaran! ¡Ovni! ¡Referecha al andaran! ¡Me cagaste! ¡Oye! ¡Ya sal, maldita alma maligna! ¡Me recorra, amigo! ¡Demonio! Posee por jugar Free... ¡Poder, dime que está por acá, por! Dime que está por acá, amigo. Dime que está por acá. Dime que está por acá, amigo. ¡Ja! ¡Free fire es malo! ¡No juegues free fire! ¡Porque tiene demonios! ¡Demonios que te atormenta! ¡Referecha al andaran! ¡Me estás atormentando free fire! ¡Free fire! ¡FREE FIRE! ¡No me estás atormentando! ¡No juegues free fire! ¡Oh, bueno! ¡Me acuerdo también otro! Poseído y era... ¡Cállate! Algo así como tal. Me acuerdo. ¡Juario, ese no lo encuentro! Ese clip no lo encontré, ¿eh? Ese clip no lo encontré, ¿eh? Pero ese clip también es buenísimo, ¿eh? ¡Acá! ¡Acá! Los familiares decían que el joven estaba poseído por malos... ¡Ese es buenísimo, ¿eh? ¡No quiero nomás! ¡Máteme! ¡Máteme! ¡No me atacó! ¡No me atacó! ¡Ese es buenísimo, ¿eh? ¡Máteme! ¡Ese es buenísimo, amigo! Ese ya, está. ¡Pues sí! ¡Mátelo! ¡Azolín! ¡No, no, no! ¡Pingüero, no! ¡Eso fue gratis! ¡No, no, no! ¡No! ¡Les hice spoiler a los que estudiaron sistemas! ¡No, gente! No estudien como tal ingeniería informática, ¿eh? No estudien ingeniería informática que van a terminar como el pibe este, la verdad. Bien, buen consejo. El mejor consejo que tratamos de dar la serie. Los vivos. Cualquier cosa con la que puedan escapar. Cuatro años en computación para esto. Esta gente. Buen consejo de vida, ¿eh? ¿Por qué? Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas. Y así terminará también. Pues sí. Él quiere que sufra. Sí, es el infierno. No es cierto. No estás en... Bueno, en este caso en particular, sí. Pues sí. Eso no importa. Mejor relajémonos mientras nada nos persigue. Está bien. Aprovechar lo bueno que nos queda. A ver. ¡Vome, tan pendejada! ¡No me acudaste! ¡Te lo mereces! O sea, ¿quién pendejada? ¿Por qué corrió de frente y para que le poseyera? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo. Eso como tal fue forzado. Eso fue forzado 100%. Eso fue como tal literalmente una forzada nivel Stensgate con los militares. No quiero decir nada más, pero digo todo. Forzado por la trama. Mi culpa es que termináramos en esto, ¿verdad? Yo... Cagaste, Ernesto. Encima de Venezuela. Estás actuando muy extraño, ¿no, King? ¿Tus reacciones? No. A mí me jodas. Seguramente lo estoy. No tengo buena memoria. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Uf! ¡Qué bueno esto! No, 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 amigo. Me encantó esta frase. Escúchale, escúchale. Yo lo siento mucho. Estás actuando muy extraño, ¿no, King? Claro, seguramente lo estoy. No tengo buena memoria. Estás actuando extraño. Seguramente lo estoy. No tengo memoria. ¡Guau! ¡Guau, amigo! ¡Qué buena! ¡Qué buen diálogo, la puta madre! Me gusta mucho, ¿eh? Pero la oscuridad siempre... me ayuda a recordar otras épocas. Es potente. Cuando mi esposa se... abstrajo. Amigo pasado, Zayn. No recuerdo cómo fue, pero ambos terminamos en nuestro fuerte juntos. Estaba oscuro. La oscuridad la pudo calmar. ¿Cómo? La filosa y áspera superficie se ablandó. Ella no parecía estar furiosa. Ya no era quien solía ser... Por eso le gusta la oscuridad, ¿eh? Pero le calmó a su esposa. ...para acariciarla una última vez. Antes de mandarla al sótano. Siempre la recuerdo cuando estoy a oscuras. ¡Uf! ¿Tenías una esposa? ¿Aquí? Esto es Zayn, ¿eh? Sí. Era divertida, creativa. Le gustaba la entomología. ¿Rule de esposa? Y yo odiaba a los insectos. Pero logró que me gustaran. No es el recuerdo más bello, pero... ...es de los que nunca olvido. Potente. Buen pasado, amigo del pie. Supuestamente más loco. ¿Qué puedes sentir en este... ...circo? Aprende, Zayn. Puede parecer... ...inótil. Buah, amigo. A ver que... Mira. Fuera, hermano. Un punto a favor, amigo. No he visto hasta ahora ningún personaje de anime. Que literalmente sufra como tal lo que está sufriendo al pie, ¿eh? Que literalmente, amigo. Sufra, pero realmente lo olvide. Y te da en este caso y contra... Buah, amigo. Uf. Qué fuerte. O sea, fuera, como tal. Es muy interesante esa pelejada, ¿eh? Y yo que sé. A lo mejor en un punto busquen en este caso por saber la verdad de su pasado. Potente, ¿eh? Sí. Buena trama, puede ser. Pero no lo es. Innovante. No mientras tengas gente que te ama. Los recuerdos bonitos valen mucho. ¡Dala sufrió más! Aprecialos. Y también a la gente que te rodea. Aprecialos recuerdos, ¿eh? A lo mejor puede ser como él. No sabe cuándo se irán. Porque ya no sabe qué recordar. Y el peor daño que puedes hacerles... ...es no demostrar que los amas o quieres. ¡Potente, amigo! Me alegra que estés aquí. Qué bonito. Pero si tú no viste nada de anime... Pues mencóname uno. Escucha... Estaba pensando en esa última cinta. Dijo... El próximo aliento que tomen ahí abajo será el último. Me pregunto si podemos pasar si no respiramos. ¿Cómo? ¿Se enlaza con el primer chipio del capítulo? Dejar de respirar. Bueno... ¿Y si intentamos no preocuparnos? ¿Oh? ¿Uf? Sí, subimos y volvemos al circo. ¿Te vas a volver loco otra vez? Pues sí. Y no recordarás nada de esto. ¿Verdad? No te preocupes por mí. Mientras tú lo recuerdes... Todo irá bien. No, amigo... Okabe... Okabe... La puta madre... No, 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 no... Okabe... 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 Y yo sé que lo vas a lograr. Toma mi mano. Lo haremos juntos. ¿Lista? ¡Qué mamá! Encima le pones un soundtrack. ¡Joder! ¡Ah, amigo! ¡Qué bonita escena, eh! Y también no respira y genera luces. ¡Wow, amigo! ¡Pero qué bonito! ¿Qué es esto? Y pasaron. ¡Pomni y Ginger! ¿Están bien los dos? ¿Ningún trauma? Sí. Bien. Realmente. ¿Qué pasó aquí? No sé. No te preocupes por eso. Pomni fue muy valiente. Al menos... Eso creo. ¡No! Ya olvidó todo. Sí, algo así. Oye, Rágata. Sí, solo quería... Joder, literalmente... Amigo, Pomni es... Eso cabe 100%, amigo. O sea, es sufrimiento totalmente Pomni, eh. Está haciendo sufrir por el 1000%, amigo. Yo imagino a Pomni en la final, literalmente ahí, con una bata gigante, eh. Gracias por preocuparte por mí. Siento que, pese a todo... No he sido agradecida contigo por eso. ¡Ah! Gracias, Pomni. Yo solo quiero que no la pases mal. Nos importas mucho. ¡Ah! Sí recuperaron mi máscara de comedia. ¡No! Y ahora ya ni siquiera sé si eso del viejo oeste era una... ¡Mister Beat, no te preocupes! ¡Tus videos son falsos! ¡Oh, colorín colorado! ¡La aventura ha acabado y todos han retornado! ¡Rápido! ¡Haz como si tuviéramos una terapia! ¡Ok! ¡Bienvenidos, mis furritos de leche! ¿Cómo? ¡Feliz! ¡No os vuelvas a decir así! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira cómo se esconde como tal para estar en la oscuridad! ¡No, amigo! Y Pomni ya la ves feliz simplemente. ¡Guau, qué bonito! ¡Qué bonito, amigo! Este capítulo me ha gustado toda esta parte, ¿eh? Toda esta, amigo, cuando se pone realmente a serio, 100% a serio, lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace bien como tal. El principio ha sido muy lento y demasiado lento porque, amigo, esta parte... Toda esta parte ha sido muy lenta, ¿verdad? ¿Y cómo fue estar a solas con el loquito? Nada mal, la verdad. ¡Mira! ¿Cómo? ¿Celos? ¿Celos? ¿Wattpad? ¿Cipeo? ¡Oh, mire! Bueno, hasta ahora como tal, Pomni ha tenido su capítulo independiente en este caso con los NPCs y ahora como tal con este pibe. Cuidado que se viene después como tal, ¿eh? Ya veremos qué pasará. Y se acabó como tal. Ya está, ¿no? O sea, simplemente se ven y ya está. Y hasta aquí el capítulo... Ya la vi, puta gran referencia. Referencia de las gotas, amigo. Literalmente hasta aquí el capítulo de InterCircus. Amigo, buenísimo, ¿eh? O sea, el principio... O sea, el principio... Una mierda, amigo. El principio como tal, demasiado lento. Creo que esta hora es como tal. Ha sido el peor principio hasta ahora, ¿eh? O sea, literalmente, amigo. Pues mira, el principio simplemente fue en este caso para mostrarnos que... Bueno, la Poni puede aguantar respirar. Ya está, sí. O sea, 30 segundos. 30 segundos ya está. Se acabó. Y presentaron un poco lo que hizo en la misión. Porque, amigo... Pero recién, cuando empezó como tal aquí a descubrir como tal todo el tema de esto, de que bajaron al infierno, amigo. Ahí se puso muy interesante y muy potente, amigo. Es que... Uf. Qué bueno, amigo. Y esta parte de la reflexión, amigo. Esta parte de la reflexión completamente diciendo... No importa, no importa si yo recuerdo. Importa que tú me recuerdes. Oh, Dios. Es que, amigo, ha sido tan staysgate. Ha sido tan staysgate. Pero encima fue una... Sontra de fondo. Jora. Ay, me encantaba. Es que me encantaba. Futa madre, como me guste. Como me guste. Estenga, la puta madre. Se va a que decir. ¿Qué otra le pongo al capítulo? ¿Qué otra le pongo al capítulo? A ver, en el inicio ha sido muy mero, amigo. Hasta ver, el peor inicio como tal, los tres capítulos, ¿eh? Pero después... Uf. También después me ha encantado. 8.5. Estáis es mierda. Va, soy. Eh... Mira, de nadie es como tal, le pongo simplemente yo un 8. La verdad que toda la parte de amigo del final es un capítulo de... Si me hubiera parecido como tal un buen capítulo de la primera parte, o sea, toda la primera parte, le haría perfectamente un 9 y casi 10. Es que, porque, amigo, la segunda parte sí es muy buena. Pero bueno, para mí solamente un 8.5, 8.5, porque fue malísimo, como tal, es una parte, pero bueno, la primera parte estuvo muy... Bueno, mira, 8.5, ¿verdad? Así que sí hay más que decir, gente, en este caso, apoye en el video, apoye en Twitch, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!